Después de que el gobierno de México publicara el decreto que permite la compra de medicamentos en el extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con esta medida se evitará que haya chantajes por parte de empresas que tengan el control del abasto de fármacos. El que puedan adquirirse medicamentos en el extranjero cuando hay monopolios en el país o sabotaje, en este tema de los medicamentos no lo vamos a permitir. Indicó que el posible riesgo que denunció la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica por el ingreso de medicamentos extranjeros sin el control sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya se resolvió, pues las medicinas que se compren deberán de contar con registro de organizaciones internacionales. Gracias.